Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre si deberíamos o sería buena idea hacer un todo a una con XRP y también voy a comentar brevemente cómo podríamos adquirir otros activos o cómo decidir cómo se estructura nuestra cartera. Así que quedaos hasta el final del vídeo, dadle a like, dejad un comentario después según hayáis entendido mejor o peor lo que haya comentado porque a lo mejor ha habido alguna idea que no haya desarrollado lo suficientemente bien y me gustaría saberlo. Hay veces que gracias a vuestros comentarios me fueron mucho los vídeos así que os agradecería vuestro feedback. Vamos a empezar con una idea que debéis tener muy presente en vuestro portafolio o en vuestro papel de reglas a seguir. Desarrollé un documento para Patreon, luego lo vamos a ver, en el que tenía muy especificadas todas las reglas que deberíamos seguir si queremos mover correctamente nuestro dinero, si queremos gestionar adecuadamente nuestro capital y no sólo en criptos sino en cualquier otro sector o en cualquier otro mercado. Antes de seguir hablando de finanzas, antes de seguir hablando de ideas de inversión, os recuerdo que nada de lo que comente es una recomendación directa de compra o de venta. Sí que es verdad que soy asesor financiero, sí que es verdad que soy economista y que puedo dar mi opinión de forma profesional. Sin embargo, no toméis lo que diga como asesoramiento porque debéis hacer vuestra propia investigación y debéis consultar a un profesional antes de tomar vuestras propias decisiones. Dicho esto, vamos a seguir con el vídeo. Lo primero, no queráis perseguir velas verdes, ¿vale? No me preguntéis por las que suben exponencialmente cuando han subido exponencialmente. Hay que preguntar cuándo están en un momento de prepamp o de presubida o están preparándose para subir. Tal vez hayan subido un poquito, hayan roto alguna resistencia y luego, bueno, pues haya que seguir esa tendencia o lo normal sería que la tendencia siguiera. Por ejemplo, Chainlink llevaba lateral mucho tiempo. La compramos súper barata, la compramos en 15 dólares, en 17 dólares incluso antes, en algunos casos. Y bueno, Chainlink ahora está en 40 dólares. Está en tendencia, ¿vale? Sin embargo, entrar aquí puede no ser la mejor idea. A lo mejor es más sensato, más inteligente buscar coins que estén en un momento de acumulación. No tanto de debilidad, tampoco hay que hacer el extremo contrario. Si yo digo, no persigáis velas verdes, aunque no os consejo porque a veces sí que sale bien, ¿no? Es decir, venga, voy a comprar, por ejemplo, Chainlink. Venga, vamos a quedarnos con Chainlink. Voy a comprar Chainlink porque dicen que va a llegar a 40 dólares. Ah, 50 dólares, perdona. 50 dólares puede llegar perfectamente, sí. Pero en 50 dólares recogemos beneficios los que venimos de 15, los que venimos de 12 dólares, ¿vale? Ahí recogemos nosotros beneficios. ¿Y qué vas a hacer en 50 dólares? ¿Te vas a quedar contento con un 20% de subida? ¿Con un 25% de subida si sube un poco más o 30%? Estamos en criptos. En criptos hay que buscar multiplicar el capital. Si simplemente nos quedamos contentos con un 20%, con un 30%, con un 40% de subida, muy probablemente este no sea nuestro mercado o estemos jugando a corto plazo. Entonces, aquí hay dos formas de ganar mucho dinero o de ganar bastante dinero. Una es holdear a largo plazo o comprar barato y vender caro cuando haya subido mucho a largo plazo. Y otra es con apalancamiento. El punto número dos es que si estáis empezando, yo os recomiendo, aunque por favor tomadlo en consecuencia, ¿vale? Pensad al respecto y luego lo ponéis por escrito, ¿vale? Yo os recomiendo, sobre todo, que no uséis apalancamiento al principio. He visto quemar cuentas y personas que añadían más dinero a su cuenta porque les iban a quemar la cuenta. Y eso se hace porque iban apalancadas. Y, ojo, con el apalancamiento se puede perder absolutamente todo, ¿vale? Hablaré de Bybit en breves porque han hecho un avance que me gusta mucho y lo tengo que investigar. Pero, de momento, no hablo de apalancamiento, aunque podría ganar mucho más dinero hablando de apalancamiento y cómo os podríais apalancar, pero prefiero ser profesor. Prefiero que queden claras ideas muy, muy básicas. Entonces, regla número uno, no perseguir velas verdes. Regla número dos, cero apalancamiento. A menos que sepáis lo que estáis haciendo. Y, claro, como he dicho antes, se puede ganar mucho dinero comprando barato y holdeando hasta que lleguen niveles muy altos, ¿no? Por ejemplo, en XRP. Todo el mundo me está preguntando. ¿Compro más XRP? ¿No compro XRP? Y mi respuesta es. Hay dos errores muy graves que se pueden cometer en cuanto a XRP. El primero sería no tener nada de XRP bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es un proyecto que tiene una gran capitalización. La capitalización de mercado de XRP es muy elevada. Probabilidades de que se vaya a cero cada vez son menores, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor no está en el mejor momentum, a lo mejor no está en el mejor punto de entrada, en el mejor punto de compra, pero sí que es verdad que si consolida en esta zona, luego le echamos un vistazo, si consolida, muy probablemente veamos más subidas. Por ejemplo, en Bitcoin tenemos una situación bastante problemática y es que ha subido muchísimo desde hace un año y si entramos ahora, pues lo mismo que comentaba antes, probablemente le compremos a los que estaban desde muy abajo. Entonces, muy importante también recortar esto. El punto número tres sería consigue cobrar en cada una de las monedas que te gustaría tener. Yo, por ejemplo, he conseguido cobrar en XRP, he conseguido cobrar en Bitcoin y creo que es muy interesante todo esto reflexionar al respecto, ¿vale? No es algo que yo diga, bueno, podríais hacer esto y ya, ¿no? Es algo que tenéis que reflexionar, que tenéis que poneros papel y boli. En cuanto a oportunidades que estoy viendo o que pueden ser interesantes, ya sabéis que arriba tenéis el tutorial de Kava y Hard. Por ejemplo, Hard ahora mismo está en un muy buen punto de entrada. Está justo por encima de los dos dólares y, bueno, simplemente está en una zona de acumulación. Otro ejemplo es Esparta. Esparta sí que ha subido bastante, pero bueno, para que tengáis dos ejemplos y aunque no es consejo de compra directo, sí que es verdad que hay que buscar este tipo de patrones, ¿vale? Hay que buscar este tipo de patrones de acumulación. Bueno, insisto, son solo ejemplos. Por ejemplo, Kava y Hard se pueden comprar más fácilmente que Esparta, ¿vale? Si queréis comprar Esparta necesitáis BNB. Cosas que luego comento, como podríais informaros, porque, bueno, estoy, ya os voy adelantando que estoy bastante pillado de tiempo. Quiero ordenar bastantes cosas, así que en cuanto a consultorías voy a estar un poquito más restringido y quiero ser muy profesional, así que luego lo comento, ¿vale? En cuanto al futuro, en cuanto a qué nos espera, ya sabéis que mi mayor apuesta siempre ha sido Flair. Siempre ha sido Flair y siempre ha sido Flair Finance. Porque hay que estar por delante del mercado, hay que estar un paso por delante del mercado, ¿vale? Y hay que estar preparado para que cuando todo esto sea viable, para cuando tengamos la mainnet, la red principal, estemos lo suficientemente preparados a nivel de teoría y a nivel de práctica para ser capaces de obtener grandes rendimientos, ¿vale? Esto es un poco denso, ¿vale? Sobre todo la parte cuantitativa. Está muy bien detallado. Si estáis interesados, debajo tenéis el link en la descripción. Pero bueno, básicamente vamos a hacer un resumen con este esquema que vemos aquí. Hemos recibido o vamos a recibir FLR. Si estabais en vitro, como fue mi caso, con algún token, ya hemos recibido FLR, aunque sea un IOU, una deuda, ¿vale? Que genera la plataforma. Y vamos a tener los F-assets o activos F, ¿vale? Que serían XRP, Dogecoin, Litecoin y Estela. Se rumorea que también podría estar ADA Cardano y Bitcoin, ¿vale? Ambos podrían llegar a estar en los F-assets. Y por todo ello, vamos a recibir F o DFLR, ¿vale? Que va a ser el token que nos da acceso a esta plataforma de Flare Finance. Por lo tanto, si queréis estar preparados para lo siguiente grande, estudiad sobre Flare, estudiad sobre Flare Finance. Yo empezaría por el white paper de Flare Networks, pero, bueno, allí cada uno que decida por dónde quiere empezar y a qué nivel quiere profundizar. Yo empecé por el white paper y la verdad es que estoy leyendo todo lo que puedo de Flair y Flare Finance. En cuanto a la lista de vigilancia, yo recomiendo tener una lista de vigilancia y mirar, por ejemplo, algunos posibles puntos de compra o hacer un seguimiento del mercado, ¿vale? Por ejemplo, XRP ahora está consolidando, está en esta zona, ¿vale? Y, bueno, podría ser una zona así un poco más amplia. Más que nada porque por aquí podríamos considerar que hubo un gap, ¿vale? Entonces, si consideramos que aquí ha habido un gap, que ha habido una subida que se tiene que bajar a cubrir, podríamos tener una caída, una corrección. ¿Qué pasa? Que hay que estar preparados para que si cae, compremos más. Siempre podemos comprar en un soporte, que rompa el soporte, que baje a otro soporte y comprar cuando baja al soporte de abajo. Una posible zona de compra, aunque no sé qué va a pasar, podría ser el 1,50 o incluso podría ser, pues, en torno al 1,60, ¿vale? Y, teóricamente, debería ser por encima de este mínimo, ¿vale? Si tuviéramos un mínimo decreciente, pues, ya nos iríamos más para abajo, ¿vale? Por lo tanto, importante esto de los mínimos crecientes para confirmar que hay una tendencia. Si se rompe la ley o la regla de mínimos crecientes, ahí podemos esperar, teóricamente, que va a haber un mínimo decreciente, según la teoría de Dow. Y, en cuanto a la lista de vigilancia, bueno, podéis echarle un vistazo a los activos que tenéis aquí, por ejemplo, a ver qué ha corregido, a ver qué puede estar en un buen punto de compra. Por ejemplo, FLR también ha corregido un poquito. Stellar, ya sabéis que Stellar se toma su tiempo y más viendo en qué situación está. Ya veis que sí que consiguió pasar esta resistencia, pero, bueno, luego le pasó lo que a casi todo el mercado, que no aguantó, ¿vale? Entonces, personalmente en Stellar, creo que no tengo tanta capacidad de seguimiento, ¿vale? Entonces, sí que tengo un poco, pero a lo mejor lo vendo, no porque crea que Stellar no va a subir, sino por concentrarme en lo que conozco. Conozco muy bien XRP y prefiero centrarme en XRP. Hay muchas que no sigo, que a lo mejor me lo pide algún cliente o lo tengo por mirar, por curiosidad intelectual, ¿vale? Pero no estoy tan centrado, entonces no las tengo en mi portafolio. Bueno, en general es tener una serie de activos y hacer ese seguimiento. También podemos echarle un vistazo a FLR porque, como ya veis, sí que me gusta estar por delante del mercado porque es como realmente se gana dinero. Y ha pasado exactamente lo que estaba comentando que podría pasar y es que tenemos una copa y un ASA, ¿vale? El ASA se ha formado tal que yo estaba viendo que esto era resistente, ¿vale? Entonces, cuando esto es resistencia, mucha gente que estaba por aquí o desde aquí, desde esta zona, ha venido a vender aquí o ha visto, oye, 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 que estamos cerca del máximo, creo que no lo vamos a romper, ¿no? Pues aquí mucha gente vende. Y por esta zona se puede volver a comprar o se puede decir, venga, vamos a esperar a que rompa esta resistencia y confirme, ¿vale? Pues muy bien. Esa es otra estrategia, el decir, oye, aunque tenga ahí un coste, ¿vale? Puedo vender en esta resistencia y luego volver a comprar si se forma este soporte. Bueno, simplemente deciros que en Poloniex está y si tenéis de Poloniex, yo lo pasaría a Vitru, ¿vale? Porque en Vitru nos van a dar de FLR, que es el segundo airdrop. Por lo tanto, segundo airdrop, hablando en términos coloquiales, ¿vale? No lo toméis como tal. Simplemente que, bueno, para que nos entendamos, en Vitru sí que obtendríamos de FLR. Así que, bueno, yo lo veo interesante. Pero, ojo, la valoración es muy exigente, ¿vale? No está barata, ¿vale? Simplemente que si queréis aprovechar la oportunidad, esta oportunidad me parece interesante. Aunque esperaría a que estuviera la mainnet, porque si no, sería algo así como querer correr demasiado, ¿vale? Aún así, sé que a algunos os gustan más estos proyectos a nivel de especulación o a nivel incluso de estar preparados para lo que está por venir, pero personalmente, con mi cartera y con mis clientes, simplemente lo comento para aprender de estas cosas. Os preguntaréis, ¿cómo podéis acceder a todas estas recomendaciones, a todas estas ventajas? Lo primero, desde hace unas semanas soy asesor financiero, por lo tanto, mi asesoría financiera va más allá de Patreon, ¿vale? En Patreon simplemente comparto mis ideas, mis reflexiones, y vosotros tomáis vuestras propias decisiones. En breves voy a tener el modelo de contrato, de la asesoría y, bueno, todo el conjunto de recursos que necesita una asesoría financiera. Así que, de momento, tenéis acceso, si queréis, al programa de Icañas, ¿vale? Que es un acceso al grupo privado de Telegram y, bueno, os podéis unir por 10 euros al mes masivo, que es un precio que os incluye el acceso al grupo de Telegram, a los directos y a las reflexiones que voy comentando allí. Sin embargo, si queréis una consultoría, si queréis un poco más de seguimiento, podéis contactar conmigo. De momento, tengo lista de espera, ¿vale? Porque quiero estructurar todo bien y no quiero que se me vaya de las manos. Así que, muy importante también eso. Y ya para cerrar, en el proceso de mejorar mi calidad de vida me encuentro. Prefiero centrarme en lo que sé y en lo que mejor se me da a estar haciendo trading a muy, muy corto plazo o estar pendiente de si esto sube, de si esto baja, de si 50.000 proyectos, ¿vale? Entonces, si me preguntáis, por favor, que sean cosas de procedimiento donde os pueda ayudar porque sé cómo funcionan las plataformas. Pero creo que es bastante triste preguntar por el precio, en serio. Y que además, si me preguntáis por privado, no os voy a responder. Y ya he llegado a esa conclusión. Si no respondo porque no sé qué va a pasar, también es más útil para vosotros. Así que, si es algo procedimental de mando esto con tag o sin tag, en esta plataforma se puede comprar tal coin. Eso sí, porque son preguntas de procedimiento. Pero, ¿va a subir esto? ¿Cómo ves? No sé qué. Pues, hombre, a menos que me pidas mi opinión en cuanto a fundamentales, creo que son preguntas que no son para consultarme a mí. A ver, a lo mejor entre vosotros o a nivel amigo se puede preguntar, pero a nivel más de asesoría prefiero que me preguntéis temas concretos, ¿vale? No tan generales. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si es así, dadle a like, dejad un comentario y activad todas las notificaciones porque así YouTube os avisará de nuevos vídeos, de nuevos directos, etc. Cuando llegue a 5.000, haré un directo, otro especial 5.000. Lo hice en 3.000, así que cuando lleguemos a 5.000, haré otro directo. A ver si llegamos esta semana y si no es esta semana la que viene, ¿vale? Estamos muy, muy cerca. Así que un abrazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo y sed felices.